hola amigos bienvenidos a otro vídeo hoy es sábado son casi las 3 y media de la tarde y estoy empezando este vídeo un poco tarde hoy nos levantamos súper tarde nos levantamos como las 10 y media de la mañana no grabé nada igualito no hice nada miren estoy viendo una serie coreana nueva coreana japonesa que sólo tiene seis capítulos ya voy por la mitad y ya la quiero terminar porque necesito saber qué va a pasar en esa serie me está gustando bastante se llama qué pasa después del amor probablemente la termine hoy cuando llegue ahorita estamos en una zona que se llama kendall comer en un sitio que yo en un vídeo que fuimos como creo que era el museo de trenes ese día nosotros queríamos comer acá que se llama apocalipsis barbecue pero teníamos que esperar como dos horas era demasiado entonces vinimos hoy para ver qué tal y tenemos que esperar 45 minutos no son dos horas pero bueno vamos a ver si nos llaman antes está súper súper lleno el sitio porque dicen que es muy muy bueno y de verdad la comida en los vídeos se ve muy rica así que vamos a ver qué tal después de aquí vamos a ir a un mercado coreano que también quiero ir desde hace tiempo que se llama 15 marta como a 14 15 minutos de acá más o menos entonces como estamos ya en la zona vamos a pasar por ahí porque quiero comprar unos ingredientes para hacer otras recetas de el libro que me compré de la youtuber entonces yo creo que yo de ella hice unas donas coreanas de ella sólo hice las donas porque cuando hice el bibimbap y el jajamyeon era de otra gente o sea eran de otras personas pero de verdad que las donitas coreanas son súper ricas y bueno y en el vídeo pasado que les enseñé lo que como un día ahí es el pescado frito de su receta y está buenísimo o sea de verdad que estaba muy rico entonces bueno hoy básicamente actualización no no he hecho más nada así interesante me estoy quedando un poco ciega así que se me ven haciendo así con los ojos porque hay demasiado sol y bueno ahorita estamos en la espera de que nos den una mesa pero veo que va entrando y como que saliendo gente pero no sé si es gente que llega y le dicen que tienen que esperar todo este tiempo y se fastidia y se va miren hoy me puse esta camisa que creo que no se ve mucho por el sol y estoy utilizando mi cartera que les enseñé en un vídeo creo creo que si les enseñé en un vídeo entonces bueno básicamente esta es como que mi actualización bien terminé de ver otra serie coreana que se llama amor en la puerta al lado este netflix tiene 16 capítulos pero son bastante largos o sea son bien largos duran como una hora veinte una hora y media y por eso me tardé más viendo esta serie yo pero bueno amigos ya voy a dejar de estar hablando tonterías y voy a guardar esto porque está pasando demasiada gente y van a decir como que está loco que está haciendo aquí hablando sola hablando sola bueno amigos yo no sé yo creo que ya ha pasado como 25 minutos lo voy a guardar para por si nos llaman amigos entonces aquí está mi outfit y me puse el mismo short que tenía la otra vez pero bueno no se ve muy bien y estamos por acá bueno ya voy a dejar de hablar estupido ya salimos del sitio de hamburguesa, no sé, cosas de barbecue y estaba muy rico estamos demasiado llenos, Pablo pidió un montón de cosas, pero estaba muy rico la hamburguesa creo que fue lo que más me gustó ¿a ti qué te gustó más? creo que ese sería el primero sí, a Pablo también le gustó más de primero la hamburguesa está súper súper rica, espero no tener comida en los dientes, así que voy a hablar así no mentira ya, vamos a poner esto acá un segundo ¡ah! aló, proban, ajá para estar como que más cómodo hablando y ahorita vamos a ir, como les dije, vamos a ir al mercadito asiático, bueno es un mercadito coreano espero, yo estoy cruzando los dedos que tenga el heladito de melón que comimos cuando fuimos a Nueva York en el barrio asiático, tenía un helado de melón que era demasiado rico, entonces lo estaba buscando, pero no a los mercados asiáticos que hemos ido no lo tienen y quería ver, como les dije, ver si consigo algunas cosas para hacer más recetas del libro coreano que me compré que tiene un montón de recetas, o sea en serio tiene un montón de recetas ahí me parece que está súper chévere y bueno amigos, vamos a seguir en la vía ahorita estaban como cayendo goticas pero ya dejó llover, pero el día está nublado así como me gusta, ya no me estoy aquí derritiendo y Gracias por ver el video. Acabamos de salir del mercadito, bueno, coreano, pero también tenía cosas japonesas y de hecho tenemos acá este helado japonés, el mío es de fresa y el de Pablo es de... ¿de qué es el tuyo? De vainilla. ¿Qué tal está? ¿Está rico? Vamos a probar este, ya va amigos, que lo quería probar aquí con ustedes. También compré unas cosas para hacer una receta de libros. Pero me quería volver un poco loca y sí tenía el helado de melón que quería probar. Entonces Pablo me lo compró y me compró otras cosas y otras salsas ahí que siempre buscamos y no tenían. Ya va, ¿qué? Ya va. Pablo me lo abrió porque estaba sufriendo. No se ve ahí de color, pero es como rosadito. Lo que pasa es que la luz está un poco loca, es así rosadito, no me he hecho las uñas. Vamos a probar. Está rico. Está rico. A ver, helado F de fresa, cuando el helado F era rico y cremoso porque los últimos que compré estaban terribles, sabían como agua. Entonces bueno, ahorita vamos a ir a la casa y no sé si pasemos a comprar mozzarella porque tenemos el helado atrás y se va a derretir, entonces no sé qué hacer amigos. Porque mañana quiero hacer la receta del pollo que tiene como queso derretido por encima con los pastelitos de arroz que conseguimos acá. Entonces bueno amigos, voy a dejar este video hasta aquí. Muchas gracias por ver el video. No, mentira, los voy a dejar mañana. Los voy a dejar con lo que termina siendo el resto del día. ¡Ah! No estoy enrede. Los voy a dejar con lo que termina siendo el resto del día y mañana les voy a insertar por acá la receta del pollo. Así que nos vemos mañana. Vamos a empezar otra vez este clip porque yo estaba hablando como que si... Yo había empezado un video hace tiempo y no. Han pasado varios días desde el último clip porque se acuerdan que les dije que no, nos vemos mañana domingo, vamos a cocinar el pollo. Mentira, mentira porque no cociné el pollo. Lo voy a cocinar y lo voy a grabar para que tengan la receta también y lo preparen porque estoy segura que va a quedar súper rico ese pollo. O sea, se ve muy rico. Solo que yo no lo voy a poner tanto picante porque no quiero, o sea, no tolero tanto picante así. Entonces, como pasaron tantos días, yo no cerré el video y ahorita estaba aprovechando que estaba grabando un video corto de unas poquitas cosas que compré. Pero creo que va a salir un poco con cara de... Así como... No, no sé cómo salga. Es que... No me siento bien, amigos. Estoy grabando y estoy como que... Pero es que... Tenía eso guardado ahí en el closet y siento que ya han pasado como dos semanas y sigue ahí. Entonces, necesitaba sacarlo y probármelo para ver. De hecho, este es una de las cositas que les enseñé. Es un vestidito así que no se ve. Pero me gusta porque es como... Es ancho. Bueno, este lo pedí en una talla más para que quedara como que más suelto. Y me gusta bastante la tela porque es una tela que es surecita. O sea, no es... No es así delgadita. Se siente como un poquito pesada. Entonces, han pasado un montón de días. Ayer también dije, voy a cerrar el video ayer. Porque ayer teníamos que hacer unas cosas. Y luego, yo tenía que devolver unos pantalones que había pedido de H&M. Porque no pego la talla. O sea, no pego la talla. La S me queda grande. La XS me queda... Me entra, pero no sé. Yo lo quería como más suelto. Y el M... Gigante. Entonces, no entendí. No entendí ese modelo. Entonces, parece que habían como que dos tonos. Entonces, voy a volver a pedir... Los de la página me van a decir que estoy loca. Que estoy pidiendo un montón de tallas. De hecho, ya no me dejan pedir varias tallas al mismo tiempo. Me sale como que... Mire, ve tu cajita de medidas y elige una talla. Colabore con el ambiente. Pero yo había hecho eso, pero... Pero no... Esa... Ese color en específico tiene como que otras medidas. Pero es el pantalón que yo les enseñé que me queda súper rico. Que yo les dije... No, sí. No importa que me quede grande. Lo que pasa es que la segunda vez que me lo puse... En serio, parezco como que me amarraron así. Porque... Me sobra como que demasiada tela. Entonces, quería ver si una talla menos... Igual, ya me quedé con ese. Pero... Quería uno como que no estuviese tan... Tan amarrada. Ok. Entonces, esa era como que yo no cerré el video. Yo les dije que nos íbamos a ver. No nos vimos. Nos estamos viendo. Ahora vamos a publicar esto en la semana. Ajá. Entonces, ayer... Después de volver a eso. Que fuimos al centro comercial. Pasamos por las maquinitas. Luego de las maquinitas. Fuimos al supermercado. Y... Yo iba al supermercado a comprar lechuga. Y se me olvidó comprar lechuga. Así que voy a tener que hacer una ensalada hoy. Tipo pico de gallo. Y con aguacate. Porque se me olvidó comprar la lechuga. Yo iba por lechuga y olvidé la lechuga. Por eso yo tengo que hacer listas. Porque después... Y terminé comprando cualquier cosa. Menos la lechuga. Pero bueno amigos. Eso era como que la actualización. Cierro de este video. Eh... Gracias por ver el vlog. Eh... Por cierto. Terminé de ver la serie esa. Coreana-Japonesa. Y me gustó bastante. Y la terminé de ver ese día. Bueno. Este fin de semana todavía no sé muy bien qué planes tenemos. Pero yo sí sé que... O el sábado o el domingo. Les voy a grabar la receta del pollo. Para que... La... Hagamos y la probemos. Y veamos qué tal es. Y bueno. Y bueno. Ya yo voy a dejar este video hasta acá. Porque... Yo esto lo voy a pegar con el video pasado. Así que gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Voy a recoger la casa. Porque ustedes ven esto aquí así. Pero... Porque me traje esto. Miren. Tengo la cama llena de ropa. Tengo el piso lleno de ropa. Hice un desastre. Solo para probarme como cinco cositas. Así que bueno. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.